Así reaccionaron los cracks al sorteo de cuartos de la Champions Ya tenemos listos los enfrentamientos de cuartos de final, Ubinautas ¡Vaya juegazos que han quedado! Como por ejemplo, el Barcelona contra el PSG ¡Ey! ¿Escucharon eso, mis amigas? ¡Justo el rival que queríamos! ¡Tienes razón, Mboboy! ¡Usted era, bambino! ¿El que queríamos o el que querías? ¿Ey? ¿Y acaso ustedes no quieren que juegue contra el Barcelona? ¿Y que mi nuevo equipo, Real Madrid, es una increíble afición? ¿Esté muy orgullosa de moi? ¿Por todos los goles que le voy a meter a su archivo rival? ¡No lo entiendo! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Todo va a estar bien, eh! ¡Solo un partido más! ¡Nada grave puede pasar! ¡Lo dice en serio, mister! ¿Crees que puede salir todo bien en los eliminatorios contra el PSG? ¿Eh? ¿Pero qué dices, Pedri? ¡Y si yo me estaba hablando a mí mismo, tío! Yo de cualquier forma ya me voy en verano Pero la humillación que os vais a comer vosotros Os quedará por varias temporadas mientras sois jugadores del Barça Vale, buena suerte, chavales Ahora sí que nos cargó el payasowski Y el ganador de la llave entre el PSG y el Barcelona Se enfrentará directamente con el ganador de la llave Entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund ¡Qué suerte, che! Ahora sí que nos metemos a Sebi de nuevo ¿Eh? ¿Eh? ¿Diga? ¿Escuchaste la noticia, Choro? ¡Qué suerte! Ah, lo sé, guacho, lo sé Ahora sí prepara tus mejores burlas porque las vas a utilizar Seguro ganamos ¿Pero en el dormón juega algún chileno? Ah, yo qué sé Igual ganamos y nos reburlamos, ¿viste? ¡Oh, la, la! Espera un minuto, Choro Tengo otra llamada ¿Diga? ¡Ja, ja, 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 ja Creo que tengo estos dos burlas, ¿eh? Pues mira quién se burla de ti ahora que nos tocó enfrentar al equipo más mediocre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Choro, si me duro y no me lo va a creer! ¡Ellos también creen que les tocó el más débil! Y del otro lado del cuadrante vamos a tener al increíble juegazo entre el Real Madrid Enfrentándose al Manchester City otra vez No me jodas, tío Otra vez contra el Madrid ¿Por qué siempre a nosotros? ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero ¿cuál es el problema, mister? Si el año pasado les ganamos No me jodas Se ve que no sois culé y no tenéis ni puñetera idea de lo que será en el Real Madrid Menudo lía, tío No les voy a mentir, ragazos No ha sido el mejor sorteo para nosotros ¿En serio, Encienote? Pero si somos el Real Madrid Nosotros siempre ganamos El ADN nunca falla Pues esta vez ha fallado, bambino Porque ese día es cumpleaños de la mía filia Voy a tener que faltar por tener que volver a calificar a una semifinale ¡Mamma mía, qué cosa! Eso significa que cualquiera de los dos que avance a semis entre el Real Madrid y el Manchester City Jugaría contra Arsenal o Bayern München El último gran enfrentamiento de los cuartos de final de esta edición de la Champions Oh, very easy, my friend Y yo por fin tener un poco de suerte No hay nada más especial para un Spur que jugar contra los pechos fríos del Arsenal Sobre tan malos que ni mascotas ni jugador tener en el Ubiverso Eso sí que es tener mala suerte y no lo que dicen que yo tener Y por cierto, hablando del Arsenal Déjenme presentarles a los dos nuevos fichajes del Ubiverso Directamente de los Gunners para el canal de Ubaldo Show Tenemos a Malin Olvidar y a Gani Un fuerte aplauso para los dos nuevos miembros del Ubiverso Que tienen muchísimas oportunidades de ganar la Champions por lo bien que juegan Oh my gosh, esto sí que es mala suerte Solo falta que me eliminen Ubaldo Show 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 Ubaldo Show